La Lázaro Cárdenas Que debe de albergar más de 350 mil habitantes Y con las delegaciones vecinas Pero decirle que aquí habrá niños, jóvenes, adultos mayores Y todo lo que tengamos que hacer de arte, cultura y de activación física Lo haremos con muchísimo gusto, señor gobernador Hemos venido con frecuencia al municipio de Tanepanta Y nos da mucho gusto Y hoy, pues de manera muy especial Con el propósito de entregar este gran espacio Este gran parque de la ciencia de Tanepantla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!